Y ahí está, solita, sola en su cuerpo Pídese de un momento, lista pa' vacilar Ay, ¿qué será? Y ahí está, lista para el momento Pídese cuerpo a cuerpo, lista pa' redondear Ay, ¿qué será? Y ahí está, pidiendo calor Mojada en su voz Si el parito de muda se está sacando la ola Aguante estar la presión Y ahí está, en alta tensión Cuerpo a cuerpo en tracción No es un antecora, simplemente es la cuenta Así que la seducción No hace falta que modeles Sube al huevo y dele Si es tu celular, mami Te quita lo que suene No hace falta que...